Música Nosotros trabajábamos en la calle vendiendo verduras después él tenía que ir a la escuela la verdad que bajaba mucho su calificación en esos tiempos después que él conoció a Dequení le ayudó mucho en su estudio yo agradezco mucho a la Fundación Dequení y estamos felices, estamos esperando que Peter ahora pueda trabajar en Provela y doy gracias a la Fundación Dequení por darnos estos apoyos tan grandes que a mí me emociona también porque cuando uno es pobre no puede salir adelante pero gracias a Dequení él nos da ese apoyo y estamos saliendo adelante y hoy en día mi hijo estaba por recibirse ahí también porque me gustaría Peter que sea un señor después iba a ser una esquilita profesional como él quiere ser De Dequení tengo muchos amigos muchas compañeras muchos profesores buenos ahora voy a comenzar a trabajar ya para ayudar a mi mamá, a mi papá a mi hermano que la gracia grande en tu corazón el amor que la gracia grande en tu corazón que la gracia grande en tu corazón que la gracia grande en tu corazón y el amor CC por Antarctica Films Argentina